Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 24 de enero. El régimen de Daniel Ortega pidió a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel, relacionado a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Según la nota oficial, Nicaragua, como parte de Estado de la Convención contra el Genocidio, tiene la obligación de prevenir el genocidio y cooperar con tal fin con las demás partes contratantes, incluso recurriendo a los órganos competentes de Naciones Unidas. La solicitud para intervenir en el caso fue presentada por el embajador nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Arguello. De ser aceptada, Nicaragua participará en calidad de Estado parte del proceso con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del tribunal. Lo contradictorio del caso es que el régimen nicaragüense está violentando paralelamente otros convenios internacionales suscritos por el Estado de Nicaragua con Naciones Unidas, como el Estatuto de Apatridia y la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia suscrito por el mismo Daniel Ortega en 2013. La dictadura nicaragüense también ha violentado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra prisioneros políticos en el país, documentado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El incumplimiento de estos convenios por parte del régimen nicaragüense también podría ser denunciado por otros estados ante la Corte Internacional de Justicia. Centenares de feligreses católicos celebraron la tradicional fiesta del Tope de los Santos en Carazo, a pesar del asedio y prohibiciones de procesiones y actividades religiosas en las calles en Nicaragua. Las tres imágenes de los patronos de Diriamba, Ginotepe y San Marcos no se encontraron este año en Dolores, como tradicionalmente lo hacen en enero y julio de cada año, pero sus devotos se reunieron a celebrarlo en las afueras de la Basílica de Diriamba. Fuentes allegadas a la Iglesia Católica aseguran que la policía les ha prohibido a los sacerdotes párrocos de diferentes diócesis del país hacer convocatorias de procesiones que tradicionalmente realizaban largos recorridos y los han limitado a celebrar actividades en el perímetro de sus templos. A pesar del asedio policial contra religiosos y feligreses, los laicos creyentes no han dejado de asistir a misas y celebraciones religiosas. Un promesante de Iriambino aseguró a Confidencial que la población no ha perdido la fe y no ha dejado de ser católica. Los procesos de renovación de documentos de identidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica deben realizarse hasta tres meses antes de que los documentos expiren, para evitar multas e inconvenientes. En ICAS Migrantes de Confidencial te presentamos una guía completa sobre los requisitos y costos de renovación de los carnet de solicitud de refugio, el documento de identidad migratorio para extranjeros Dimex, el permiso laboral, la cédula de residencia y categorías especiales. Te invitamos a visitar nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.